En la actualización del gráfico de Bansud, vemos que la zona de soporte de 5 ha sido efectiva en contener la presión bajista. Se generó un nuevo mínimo respecto de la semana anterior, pero realmente 5 es una zona muy fuerte de soporte. Y vemos que dio lugar un rebote muy importante en el término de dos días y medio, que alcanzó un 10% y la zona de resistencia de 5.50. Es normal lo que estamos viendo, la duda de la zona de 5.50, ya que después de semejante baja, muchos cada rebote lo aprovechan para tratar de salir de posturas muy mal compeadas, y por esa razón habría cierta resistencia en la zona de 5.50, pero todo apuntaría a que el rebote continuaría en una forma consolidada, con un objetivo principal en la zona de 6 pesos. Es decir, lo que estamos viendo ahora, y hasta podríamos ver un nuevo mínimo en la zona de 5.20 aproximadamente, lo cual me parece improbable, pero podría darse en los próximos días que se debilitara de nuevo el papel, pero todo apunta a que sería un movimiento contratendencial dentro de este movimiento que vemos aquí, y se buscaría una continuación de alza importante. De hecho, ya está habilitado para un quiebre decisivo de la zona de 5.50, y así generar una búsqueda de la resistencia de 6 pesos. Se generó una señal de compra el día viernes, que se confirmaría con un quiebre decisivo de 5.50, y esto habilitaría doblemente la señal de compra, por un lado, y por otro lado, la búsqueda rápida de la resistencia de 6 pesos. Si vemos el gráfico semanal, todo apunta a que la corrección ha terminado, y lo más probable es que estemos hablando de una búsqueda rápida con un objetivo primario en la zona de 6 en términos semanales, o incluso en la zona de 7 en términos semanales. De nuevo, como dije en otros videos, si bien todo apunta a que la corrección ha terminado, tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que este comportamiento va a ser complicado, ya que hay mucha gente muy mal comprada en el mercado, y va a generar presión de venta esta situación, y por esa razón tenemos que ciertos papeles que han sido sobrevendidos, en realidad este factor les jugaría a favor y no en contra. Por ejemplo, las fuertes ventas en corto que han tenido en Estados Unidos y en Argentina, el papel Bansud, es decir, Banco Macro Bansud, es uno de los que se beneficiaría de esto. Si se prolongara el rebote, como vemos que es una posibilidad, es decir, si se quebera decisivamente 5 con 50, la tendencia alcista, ya sea contra tendencial o no, se aceleraría y permitiría una rápida búsqueda de la zona de resistencia con 6 de 6, a medida que las posiciones vendidas tengan que ser desarmadas. Y eso permitiría absorber las ventas de los que ven el rebote con una oportunidad de salida de un papel que ya habían dado por desahuciado.